¿Anda la conchicumare volando? ¿No habéis visto los videos, culiao? ¡El conchicumare! ¡El conchicumare! Oh, me tomo una cerveza y todo me da vuelta, 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 me tomo una cerveza y todo me da vuelta, ¡ay, conchicumare! ¡Conchicumare! ¡Hasta todo el día me he estado en el camión con esta güeya! ¡Ah, el caboponchicumare! ¡Ah, el me doy culiao! ¡A ver, el tero no! ¡A ver, el tero no! ¡No, mano! ¡Estamos mejor que fumar suspito! ¡¡¡¡¡Busacabas con Chigomaren!!! ¡¡¡¡¡Busacabas con Chigomaren!!! ¡¡¡Busacabas con Chigomaren!!! Sí. Oye, dile que pare! No, no estás con la chapa que hay un chchodilete que es un palao. ¡Pare! Pare! ¡Pare, pate, pate! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare, pate! ¡Sigri! ¡Pinta con mano! ¡Aaah! ¡Mága, hermano! ¡Dije que pare! ¡Mága, erme, culiao! ¡Mága, hermano! ¡Mága, erme, hermano! ¡Pare!